A ver, chostia, a ver, si hay un chueo que hay pegado. Por bañarse o cualquier cosa. Si hay un chueo que hay pegado. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso es una isla, no! Ahí está, ale, ale. ¡La isla, ale! ¡Ojo, ale! ¡Ale, ale, ale! Venga, 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 ay, ay, ay. Vamos a darle un aplauso para que... ¡Ese punto que basta! Ya puede ser bueno de ordenador, ya. ¡Chapelgurri, chapelgurri! Si te olvides de una cosa... ¡Vamos en la Gifu! ¡Con el megáfono! ¡No, levántate! ¡No, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, René! ¡Venga, René! ¡Dale, dale! ¡Agua, Chapelgorri! ¡Ahora no toquéis ninguna marcha funebre, eh! ¡Ahora no! ¡Ese René! ¡Luego, cuando esté ahí! ¡Chapelgorri, vay, hoy se me hace ya! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi!